El Señor No me dejes de tu mano, Señor Guárdame en tu santo templo Quiero estar contigo en la mansión Coronado de alabanza, gloria a tu nombre, Señor Todos los que se fueron ver En el trono de mis padres Los que se fueron con gritos de alabanza Coronado de alabanza, gloria a tu nombre, Señor Señor, no me dejes Guíame siempre con tu escrito y canto Para que sea yo una tu sierva fiel ¡Vaya, Dios rey de alegría! Los que aman en este mundo, Señor Han causado desaliento y dolor Las palabras de mi vuelta y valor Me han servido de alimento para seguir con valor ¡Vaya, Dios rey de alegría! 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 ¡Aleluya! ¡Santo es el nombre de Dios para siempre! ¡Eres a por nosotros todos los días hasta el fin del mundo! ¡Aleluya!